¿Sabías que? La Universidad de Guanajuato cuenta con 112 cuerpos académicos, distribuidos en seis áreas de conocimiento. Ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y administrativas, ingenierías y tecnología, educación, humanidades y arte. CI-UG, Sistema de Información Institucional UG. Cifras institucionales a tu alcance. 285 años. Grandeza, prestigio y futuro. Universidad de Guanajuato.